¡Eso! Rosas lindas, desde Santa Cruz Me decías que me querías, me decías que me amabas, sin embargo me engañaste Me decías que me querías, me decías que me amabas, sin embargo me engañaste Hay como dele mi corazón, hay como dele mi corazón, al verte en otros lazos Hay como dele mi corazón, hay como dele mi corazón, al verte en otros lazos Tú me decías que me querías, que me amabas, pero fue mentira Tú me engañabas con el otro ¡Bandita! Junto carita 10 centavos, como billete falsificado y ganas a una y otra Ahora mira cómo andas llorando, ahora mira cómo andas sufriendo, pobre hombre fracasado Ahora mira cómo andas sufriendo, pobre hombre fracasado Ahí están, la familia Lampa Así llegan, con la rica cervecita Desde Santa Cruz Y ahora, se armó la caranja Cervezas, chelitas, salud, salud En las cantinas, ando tomando, en los mares, ando riendo, tratando de olvidarte Falsas promesas, tantas mentiras, falsas promesas, tantas mentiras, falsas promesas, tantas mentiras, dos trozos de mi corazón ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así se vacían! Son nacientes Y las chicas, rosas lindas ¡Ahí están! Más silicone ¡Aplausos Más